A la empresa Enel, que todos los días roban y roban y roban. Yo he ido a la empresa, pero no me han hecho caso, no me han hecho caso. Entonces, bueno, por eso yo vengo a Gravisitosa, para que me puedan ayudar para que esa empresa ya no roben a las personas que necesitamos como nosotros, que estamos viviendo en ese condominio. ¿Y qué pasa? Todos los meses tengo que pagar a veces 150, a veces 200 soles, 180. Ya no me alcanza el dinero, ya no me alcanza lo que yo tengo, porque yo no puedo trabajar, soy discapacitada. Yo no puedo trabajar. Estaba conversando yo con la señora Doris López Suárez, ella es vecina de Comas, y viene a denunciar cobros excesivos de parte de la empresa Enel. Y yo la entiendo porque ella es una persona que cuenta con su carnet de Conadis, tiene una discapacidad y recibe 300 soles de pensión cada dos meses. Y entonces, si recibe una pensión de 300 soles cada dos meses, esto quiere decir que tiene 150 soles para vivir mensual. Y si el recibo le viene 160 soles de luz, bueno, ya se queda asignada. Ya se queda asignada. Bienvenida, señora Doris, a Exitosa. Bueno, muchas buenas tardes, señora. Muchas gracias. Buenas tardes, señora. En nuestro país no hay justicia para los discapacitados, tampoco para la gente que viene reclamando a la empresa Enel, que todos los días roban y roban y roban. Yo he ido a la empresa, pero no me han hecho caso, no me han hecho caso. Entonces, por eso yo vengo a Gravesitosa, para que me puedan ayudar para que esa empresa ya no roben a las personas que necesitamos como nosotros, que estamos viviendo en ese condominio. Y qué pasa, todos los meses tengo que pagar a veces 150, a veces 200 soles, 180. Y ya no me alcanza el dinero, ya no me alcanza lo que yo tengo, porque yo no puedo trabajar, soy discapacitada. Yo no puedo trabajar. Bueno, usted me dice que a partir del año pasado le vino un recibo de 218 soles. Ahí estamos viendo, 30 de julio del 2022, le vino el recibo de 218 soles. Y ahí comenzó su calvario. A partir de ese recibo, las tarifas no volvieron a bajar. ¿Cuánto pagaba antes usted? ¿Cuánto era un recibo normal? El primer mes que fui a vivir allá al condominio, me vino 20 soles. ¿20 soles? Sí. Y de 20 soles, 30 soles pasó un día a… Va subiendo, va subiendo, va subiendo, subiendo, subiendo. Yo no tengo frigider, yo no uso frigider, porque lamentablemente como soy discapacitada no me alcanza a comprar un frigider, solamente voy a ver a los comedores a almorzar y ya no puedo ir. ¿Qué tiene en su casa? Usted no tiene frigider, ¿qué tiene en su casa? Solo tengo una radio, una radio para celular, para cargar celular. ¿Una radio y un celular? Una radio nomás, sí. ¿Nada más? Y un foco. ¿Un foco, una radio, un celular? Un foco, sí. ¿Tiene lavadora? No, no tengo. ¿Lancha? No, no, yo no puedo yo usar mis manos, mis brazos, yo he tenido derrame cerebral, de esa forma no puedo yo usar mis brazos. Yo lo tengo muerto, mi cuerpo lo tengo muerto, no, no. ¿Licuadora? Tampoco, tampoco no. ¿No tiene nada? No, yo viajé ahora, si Dios quiere, viajé para, me apoyaron para el pasaje, para Chulucana, Piura, y me regresaron, me demoraron un tiempito, y cuando vine ya me habían venido ya el recibo de cantidad de dinero. Usted me dice que ha estado dos meses fuera de la casa y que le han venido 147 un recibo en febrero y 160 el recibo de marzo. ¿Usted pensó que le iba a venir prácticamente la tarifa mínima? Mínima, porque como no había excesivamente consumo, dije, vendrá mínimo. Pero no, pues a contra mí, el más, todos los días sí, cuando digo, diario, hay un delincuente que está robando la luz. Yo les dije que, yo les he dicho ayer el reclamado, para que vayan a, como dice, a cambiar el medidor, porque el medidor, hay fugas de delincuente, pero no van, pues, no van, no van. No tiene televisor, no tiene frigider, no tiene plancha, no tiene lavadora, no tiene ningún electrodoméstico, solamente una radio, un foco. Una radio, un foco y para cargar el celular. Y para cargar el celular. Eso es todo lo que tiene. Usted me dice que vive una persona más discapacitada ahí. Sí, discapacitada, sí. Ahí lo estoy alojando, sí. Usted lo está alojando. Ya, ¿tiene algo él más...? No, pues... ¿Tampoco? Tampoco, no, sí, somos como... Somos luchadores sociales, pues somos discapacitados. Y no nos gusta el abuso. Yo siempre he ido ya a la empresa de Anel, porque me venía excesivamente de los subresivos. Siempre iba yo, más he perdido tiempo, estar haciendo colas, colas, colas. Sí, 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 finales. No iban, no iban. Por eso yo he venido, me he esperado, yo quería ir a los canales, a todos los canales. Voy primero a Raíz Tosa, porque... Pero yo veo que usted hace todo lo posible y como sea, paga. Me quedaba sin dinero, para que no me corten la luz, tengo que dejarme casi sin plata, pues, dejarme casi nada. Yo ya no puedo tampoco trabajar, antes yo trabajaba, como independientemente, cuando yo tenía mi restaurantito, yo vendía con mis... Pero yo no puedo hacer nada, porque mis capaces que tengo, ver cómo no yo camino, yo no me canso hasta para caminar. Sí, yo le he visto que he entrado con mucha dificultad, que camina muy lento. Así es, señora. Yo quisiera que... Hay una ley fuerte para estos delincuentes que son... Se roban a la gente. Y el Congreso tampoco no hace, no ayuda, el señor Volata tampoco, yo quisiera que haga la pena de muerte para estos delincuentes, la pena de muerte. Yo, como yo, soy creadora de la pena de muerte y también soy creadora de cinco iniciativas legislativas. Yo estudio, está bastante, está bastante, pero... Lo que nosotros queremos con esto es que se exponga este caso porque la señora es discapacitada, tiene su carnet del Conadis, como ustedes han escuchado, ha sufrido un derrame cerebral. Tenía tres veces. Tres veces el derrame cerebral, se llama Doris López Suárez. Nosotros hacemos un llamado al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables porque ella recibe 300 soles de pensión cada dos meses y como ustedes han visto, tiene un recibo de luz de 218 soles y entre febrero le ha venido 147 soles, marzo 160 soles y se le va todo, toda la pensión, pues, ¿no? Todo se me va. Ahora el otro mes. Se le va todo, entonces, ¿con qué come? ¿Con qué come? Entonces, alguien la tiene que ayudar. Ella nos está contando que no tiene electrodomésticos, que ha ido a la empresa de luz para decir que, por favor, vayan a ver su medidor porque si no tiene más que un foco, carga el celular, nada más. Entonces, lógicamente, hay una radio, lógicamente debe haber alguna fuga, pero no le hacen caso, no sabe qué hacer, está desesperada, que se pasea por todos los medios de comunicación. Nosotros hemos decidido transmitir su voz de desesperación. Muchas gracias. Porque, no, no, gracias a usted por venir acá y, por favor, es una voz de auxilio, necesita ayuda, porque casi, casi se queda sin comer. Entonces, ojalá que la labor social de Enel, ¿no?, porque deben tener un departamento donde ven estos casos humanos, que se conduelan de esta señora que se ha quedado sin pensión para pagar. Y ahora los, el Ministerio de la Mujer, la gente que pueda ayudar también. Este, ¿cuál es su teléfono celular para que puedan? 929-472-932. Repito, 929-472-932. Muy bien, entonces, nosotros hacemos extensivo este pedido y ojalá que tengamos la respuesta pertinente. Vamos a estar totalmente en contacto con las autoridades para ver qué es lo que sucede. Esta señora está denunciando cobros excesivos, pero lo excesivo es tener que dar cuenta de estas pensiones de hambre que tienen los discapacitados, los ancianos, y es terrible, ¿no? Sí, exactamente. Muchísimas gracias, señora, por estar aquí. Perdón, yo le digo, yo quisiera que se aplique la pena de muerte. Muy bien, señora, eso no está en nuestras manos. Sí, claro, sí, sí. Muchísimas gracias y, bueno, vamos a ver si nuestro llamado de ayuda y cómo podemos nosotros seguir su caso. Muchas gracias, señora López Suárez, por estar aquí.